alas en los pies fue mi primo fefi el que me arrastró hasta el club así que si fuese que culpar a alguien del desastre sería él noviembre ese es el nombre del club siempre me pareció un poco estúpido pero bueno estalla de gente cada verano a fefi le encantaba miraba la multitud de cuerpos que entraban y salían sin parar riendo saludándose conversando corriendo y poco menos que se le caía la baba hay gente a la que le encanta salir conocer gente nueva ponerse a conversar etcétera especialmente en verano les gusta el sol y todas esas pavadas bueno yo soy exactamente no así por eso me llevo tan bien con mi playstation lo prendo y ya está ya nos llevamos bien no nos hace falta intercambiar ni una sola palabra el problema es que era verano y a fefi se le había metido en la cabeza que yo fuera al club y no hubo manera de frenarlo ni siquiera cuando le dije que no tenía plata para pagar la cuota con todo este asunto de que mi padre hace meses que no nos pasa la pensión pero a fefi no le importó mi tío raúl su padre era presidente de la comisión directiva de noviembre y arreglaba todo yo lo había arreglado con mi hermano adrián por ejemplo pero eso era cosa adrián yo no tenía ganas de que a mí me anduvieran arreglando nada pero anda con ver ser los fefis no me llevo y chao la llegada como no podía ser de otra manera fue una tortura ya de por sí me agotaba la perspectiva de conocer gente nueva siempre me parecía raro como si las personas asombraran de mi altura para mis 14 años no es que fuera tanta tampoco pero era bastante y a veces en especial la gente de menos de cinco años de edad se quedaba mirándome de hecho estoy convencido de que debo de caminar medio raro de vez en cuando me choco con cosas sin querer que ahí me miraban y yo ansiaba ser el hombre invisible pero como iba diciendo la llegada fue una tortura fefi parecía conocer a todo el mundo y se había empeñado en presentármelos a todos absolutamente todos y a anunciarles como si fuera un gran una gran noticia para la cnn que yo iba a empezar a ir al club así que una catarata de cara me desfiló delante todas esperando que dijera algo interesante y a mí hace 14 años que no se me ocurre nada interesante para decir así que de repente explotaban esos silencios que no van para ningún lado y que me daban ganas de a mí de irme para otro lado que bien luquitas que bien luquitas por supuesto era yo está lleno de gente en farfulló fefi yo me preguntaba si en realidad mi primo no sería un extraterrestre con una misión secreta para enloquecerme o secuestrarme y llevarme a cartón aunque había pasado miles de veces por allí nunca le presté atención al club a su edificación de cuatro pisos que ocupaba casi media manzana era antigua con piedras calizas y ventanales amplios en cada piso y en el techo visibles entre las copas de los plátanos ondeaba las banderas naranja y violeta que presentaban al club con la n en el medio la gente del club era normal lo que para personas como yo medio raritas es lo peor que hay nos invitaban a hacer diferentes cosas desde jugar al ping pong con el que soy un lamentable desastre hasta ir a la pileta donde tengo la misma elegancia nadar que una vaca pero por suerte en realidad esto de la suerte es un decir fefi ya tenía planes para los dos nosotros igual ahora vamos a la clase de básquet básquet le pregunté mientras nos adentrábamos en un lugar seguro a medida que cruzábamos el hall hacia los vestuarios he hecho un vistazo nunca había entrado allí ni siquiera para venir a ver a mi hermano una vitrina vieja con estantes algo torcidos sostenía unos pocos trofeos que acumulaban polvo y fastamagóricas huellas de herumbre los sofás estaban desvencijados las baldosas eran gris y gastadas y la pintura tenía años así años era obvio que el magro dinero que entraba se destinaba a pagar sueldos y a resolver cuestiones urgentes como que no hubiera peligro de derrumbe sofás y pinturas ni evitaban ni provocaban un colapso por tanto no eran importantes no pienso ir a ninguna clase de básquet te aviso comenté por supuesto tendría que haber sabido que fefi pensaba llevarme una clase de básquet más encantado imposible fefi ni se volvió saludaba a tanta gente que honestamente dudé de que hubiera alguien que no conociera de todo ese interminable desfile de seres humanos una sola persona una morochita no muy alta que no respondió directamente al saludo de fefi sino que se me quedó mirando y esta que me mi empecé justo antes de chocarme con una columna ya haciendo papelones apenas llegó a un lugar un clásico de mí mismo me recuperé y coloqué prudentemente la vista al frente para aludir obstáculos barbotó fefi sin mirar sin girar para mirarme querés venir al lene y no jugar al básquet con tu altura así justo jaja qué risa los obstáculos para ir al club empecé a plantearme los a fefi ya en su casa el primero fue que no tenía ropa dije tipo ah qué pena no tengo ropa no puedo ir era un obstáculo patético porque estaba claro que fefi me podía prestar lo que precisara pero igual intenté usarlo me duró menos que un chupetín en un cumpleaños infantil o sea más o menos lo que le llegó a fefi abrí su placar tu ropa me va a quedar chica le avisé en un último intento mi primo sacudió sus rulitos negros al volverse a augearme no es chico que digamos tiene su altura y también parece un poco gordito aunque es re ágil está me espetó tras evaluarme quién sos king con así que una vez en el vestuario me entregó lo que iba a ser mi uniforme deportivo digamos unos short que me iban a dejar al aire las piernas largas que el destino tuvo la dudosa bondad de mandarme y que si algo se parece en esa pancho sin mostaza no tenías unas bermudas le pregunté esas son unas bermudas creo para mí te quedan re bien pero son rosadas y yo qué sé me las compra mi madre rosadas y qué querés que haga le gusta el color rosado y si bueno vamos querés que ande por el club con esta cosa porque no está re buena un poco destenida nomás dale o te vas a quedar a vivir en el vestuario para colmo la revés la remera era naranja con unas flores cruzadas por delante que toma la tía ana antes de irte a comprar ropa la tía ana obvia es la madre de fefi son unas florcitas que tienen de malo son lindas naturales ecológicas tata no me ayudes más terminamos de guardar la ropa en unos casilleros cuyas puertas no cerraban bien y quedaban milagrosamente sujetas por un candado para dónde vamos pregunté ya entregado y esperando lo peor fefi me respondió recién cuando le insistí por tercera vez ahí ya habíamos salido del vestuario y estábamos en un corredor oscuro y deprimente para la cancha que cancha la de básquet ya te dije tipo persistente mi primo para que se me desatumbo un cordón los campeones me quedaban algo justo de más espera que no sé si ni dónde voy y dónde estoy la avisa mi primo que seguía de largo no sé que tenía el aire del club pero evidentemente le afecta al funcionamiento cerebral me ante el cordón luego me incorporé apurado para ir trafefi pero entonces sentí como tantas veces en mi vida que me chocaba contra algo lo único positivo era es que era algo más blando que una columna supe que se trataba de una persona e instintivamente atiné a sujetarla resultaba bastante corriente que la gente cuando chocaba contra mí terminase en el suelo ahí fue donde la cuestión empezó a complicarse todavía más los brazos que aferré tenían piel suave fresca a pesar del calor reinante y fue fácil mantener el accidente inmovilizado como una foto tomada en el momento exacto de la colisión moví los ojos para ver quién era la víctima y descubrí a la morochita que me había mirado junto justo antes de que la columna del hall y yo hiciéramos íntimos nos hiciéramos íntimos pensé en disculparme pero las palabras no terminaron de cruzarme la garganta porque yo para hablar con chicas tengo algunos inconvenientes bastantes en realidad digamos que si mis convicciones inconvenientes fueran agua podría llenar el océano pacífico qué hace me preguntó la morochita ya está ya se enojó conmigo me dije ya me detesta pensé en responder algo a ver qué estaba haciendo respirando por ejemplo no estaba hola dijo la chica me estás escuchando y disculpa es un esfuerzo para que mi cerebro pudiera mantener mantener una orden clara ya que es como si mi mente fuera una computadora y las chicas cuando las tengo cerca en particular un virus se me cuelga pero conseguí soltarla la morchita se enderezó a ver si miras por dónde caminas si sin duda me consideraba el peor reptil del universo filo cómo andas interminó fefe inclinándose para darle un beso en la mejilla bien vos bárbaro la morochita de unos 13 años iba con dos amigas más hasta ese momento ni las había visto filo te presento a mi primo luca luca ella filomena hola sonreo filomena me dio un beso en la mejilla también me pone en la zona colgada que me estampa en besos en la mejilla especialmente chicas por suerte eso no pasaba a menudo con todas las estrellas alineados o tres veces por año nada más pero fefe me presentó a las otras dos tamar y adriana que también me cajaron otro par de besos en la mejilla del mareo pese a ver doble hasta triple bueno nosotros vamos yendo para la clase de básquet a bueno dijo tamara nos vemos sí sí lucas dale vamos lucas empieza hoy por alguna razón fefi amaba contárselo a todo el mundo a filomena me miró yo puse mi mejor sonrisa o sea una sonrisa idiota hombre invisible hombre invisible pensé pero seguía visibles seguro lucas dale me salvo mi primo sí sí bueno hasta luego me despedí y al alejarme me di frente con un veterano de pelo carnazo cuidado mi hijo cuidado dijo carnazo cuidado la cancha no era gran cosa en realidad era deprimente apenas un gimnasio común de parque oscuro con algunas tribunas de cemento sobre el parque se dibujaban líneas para para jugar diferentes deportes basquetbol voleibol handball y fútbol de salón las luces del techo aunque estaban apagadas tenían evidentemente focos quemados y telegraña entre los cables por unas ventanas ubicadas en los altos la mujer frenaba la luz del sol y lo que entraba en una era una claridad tan rosadante como la piel de un vampiro más o menos a suspiro feo o la canchita pareció una sonrisa hacia el parque hacia el par de tableros de acrílico ambos extremos sentís comenzar a pensar que mi primo tenía algún problemita mental sentís que le pregunté dale vamos ahí está pablo en el medio sobre el círculo central había un tipo de unos 40 años con casi dos metros de altura equipo deportivo silbato y cronómetros colgando de su cuello a sus pies se amontonaba una red con varias pelotas de basquet algunas lisas por lo gastadas que estaban cuando era un ex jugador de basquet por el tamaño en torno a pablo había unos 20 chicos de entre 13 y 16 años sentados o parados empujándose impacientes uno de ellos rubio picaba una pelota se la pasaba entre las piernas giraba todo el tiempo hacia algo sin parar fefi saludó y se sentó no me quedó no me quedó otra que imitarlo quién me manda estar acá me pregunté odiándome por estar tan pusilánima con fefi tras unos instantes vi que adrián mi hermano estaba también en la clase a unos cuatro metros llevaba músculos azul y bermuda celeste tanto en los brazos como las piernas haces y dibujaban los músculos y buscas es acá me dijo la distancia eso es lo que yo digo me dije vine con fefi pablo dividió la clase en dos por un lado los nuevos y por dos por el otro del plantel dio permiso para que sacaran las pelotas de la red y mandó a cada grupo hacia uno de los alas fefi caminó hacia pablo al tiempo que me hacía un gesto para que lo siguiera no se me ocurre otra cosa que acompañarlo pablo este es lucas dijo fefi va a empezar a bueno se rió pablo estrellándome la mano los amigos de fefi son mis amigos bienvenido no es mis amigos es mi primo claro fefi luego se volviese a mí pablo es pablolito él es jugador de la l y eso se suponía que debía encenderme alguna luz maravillosa en la mente no funcionó a respondí tu primo preguntó pablo hermano adrián en serio se interesó pablo así que soy hijo de lugo petriolini no respondí tu padre era quizá el mejor jugador de baje que yo vi siguió pablo cuando estaba en cadetes quería ser como él cuando ellos tenés 14 eso bastante alto para tu edad y dos años menor que tu hermano no sí buen jugador adrián tiene futuro bueno entonces te mando para el grupo de los que más o menos saben jugar no no nunca jugué nunca con tu padre con un padre y un hermano basquetbolista odiaba que la gente me hiciera esa pregunta casi les pareció un acto terrorista que no jugar al básquet la otra pregunta era y con esa altura como si por tener la desgracia de ser alto no me quedara otra que jugar no en serio en serio bueno pero más o menos tenés idea no no pablo es un sueño fefi podés ir a entrenar no más ahora que no haciendo algunas bandejas con giros y cambiando de mano listo respondió a fefi y se fue hacia el grupo donde estaba adrián pablo me pasó un brazo por encima de los hombros y caminó hacia el otro extremo bueno me imagino que habrás visto muchos partidos no no voy a tener que explicarte las reglas ni nada no nunca vino un partido pablo funcionó el entrecejo una vez más ni uno no y entonces por qué viniste a una clase de bach que volfefi me trajo el rostro de pablo se aflojó con una sonrisa es una buena razón quién sabe tal vez cambie tu vida que no piensa que volfefi me trajo el rostro de pablo se aflojó con una sonrisa es una